La guerra civil incaica fue un conflicto armado entre los partidarios del Inca Huáscar o Cusqueños y los partidarios de su hermano Atahualpa o Quiteños, todo por el trono del imperio Inca. Probablemente se inició en 1529, pero se sabe que la victoria se dio para Atahualpa en 1532, semanas antes de ser capturado por Francisco Pizarro en Cajamarca. La causa de este enfrentamiento fue la crisis de la sucesión imperial suscitada por la muerte de Huayna Capac y del príncipe Ninan Cuyuchi, y trajo como consecuencia la caída del Tahuantinsuyo y posteriormente la anexión de este al imperio español. A continuación, conoceremos quiénes fueron estos dos grandes personajes que disputaron el trono Inca. Empecemos. Atahualpa nació en el Cusco cerca del año 1498 como hijo del Inca Huayna Capac y de la ñusta Toctococa. Hacia el año 1511 marchó con su padre a Quito, donde pasó a su adolescencia, identificándose en la región quiteña. Posteriormente asistió a la conquista de Pasto, pero en cierta batalla con los guerreros pastos emprendió una retirada prematura, lo que motivó la burla de algunos orejones cusqueños. Desde entonces, se distanció de todos los nacidos en Cusco y prefirió la amistad de Quisquis, Calcuchímac y Rumiñahui, generales quiteños de su padre, quienes fueron de allí en adelante sus mejores confidentes. Muerto Huayna Capac, también Ninan Cuyuchi y elevado Huáscar al poder, Atahualpa se quedó en Quito y no fue al Cusco escoltando la momia de su padre. Esto exasperó a Huáscar, quien lo tildó de traidor y llegó a decir que se había quedado conspirando. Atahualpa, ante tal acusación de su hermano, le declaró la guerra. Quisquis, Calcuchímac y Rumiñahui tomaron a su cargo el ejército quiteño. Las grandes batallas fueron siete y las masacres más, pero la larga ganaron los de Quito y Huáscar fue reducido a cautiverio. Mientras tanto, ensordecido por sus triunfos militares, Atahualpa entró pomposamente en Cajamarca y Huamachuco. Por este mismo tiempo, tuvo la osadía de hacerse llamar Inca de los Cuatro Suyos, título que, a decir verdad, nunca tuvo. Por el contrario, a pesar de su condición victoriosa, los pueblos andinos siempre lo reconocieron reintruso y forastero. Atahualpa, estando en Huamachuco, cuando tuvo las primeras noticias de los españoles, recibirlas y alegrarse fue todo uno, porque tendió que Pizarro era el dios huiracocha que venía a felicitarlo por su victoria. Pero pronto su alegría se desvaneció porque se presentó la siguiente duda. ¿Y si huiracocha venía a vengar a Huáscar? Sin pérdida de tiempo, despachó un espía al campamento de los castellanos en Poechos. Este regresó con la reconfortante novedad de que los recién llegados no eran dioses sino hombres. Entonces Atahualpa respiró aliviado y retornó a Cajamarca para recibir a los forasteros y, tras vencerlos, asesinarlos. Él les demostraría que ni los mismos dioses podrían derrotarlo. Sin embargo, sorprendido en vez de sorprender, fue tomado prisionero por Francisco Pizarro en la plaza de Cajamarca al atardecer del sábado 16 de noviembre de 1532 y, tras un cautiverio en el que ofreció por su rescate una habitación de oro y dos de plata, fue acusado falsamente por los hombres y también por las circunstancias. Terminó sometido a juicio y ejecutado el sábado 26 de julio de 1533 al caer la noche. Para mayor detalle sobre cómo Francisco Pizarro capturó a Atahualpa en Cajamarca, puedes ver el video que dejaré en la tarjeta y en la descripción. El Inca Huáscar. Empecemos. Huáscar vino al mundo en calidad de segundo hijo del Inca Huayna Capac y de su esposa segunda, Rawa Ouyo. Su primer nombre fue Tupac Cusihualpa Inti Iyapa. Su nacimiento ocurrió alrededor del año 1503. Educado en la capital incaica, creció dentro del más auténtico pensamiento quechua y a la muerte de su padre y de su hermano mayor, Ninan Cuyuchi, heredó el poderoso imperio de las cuatro partes del mundo. Sus primeros años de reinado fueron felices, pero enemistado con su hermano Atahualpa por no haber este acompañado al Cusco a la momia de su padre, pronto surgió una situación de guerra que representó el enfrentamiento del Cusco contra Quito. Atahualpa ganó la primera batalla en Riobamba, pero la segunda le correspondió ganarla a Huáscar en Tumbibamba. Luego hubo varios encuentros, pero al final todo terminó con la derrota y captura de Huáscar en Guanacopampa hacia el año 1532. Los generales quiteños Quisquis y Calcuchímac condujeron entonces al prisionero al Cusco, y allí lo sometieron a múltiples suplicios. Delante de él, asesinaron a sus mujeres e hijos, y también a sus hermanos y parientes. Fue llamado falso inca por los generales vencedores. Dicen que ante tantos sufrimientos, Huáscar se limitó a exclamar, Viracocha, tú que por tan poco tiempo me favoreciste y me honraste, y diste ser, haz que quien así me trata se vea de esta manera. El cielo pareció escuchar esta clara alusión a su hermano Atahualpa, porque luego se supo que Francisco Pizarro y sus guerreros blancos habían desembarcado en el litoral de Tumbes. Huáscar creyó que era el dios Huiracocha que venía a vengarlo, y se alegró muchísimo. Más tarde su alegría fue mucho mayor al enterarse que los españoles habían vencido a su hermano en Cajamarca y lo tenían prisionero. A estas alturas, Huáscar intentó tratos con los castellanos, ofreciéndoles oro y plata en cantidad, pero Atahualpa entendió el peligro que para él significaba tal oferta y decidió eliminarlo. Cumpliendo con los mandados por Atahualpa, los quiteños llevaron a Huáscar hasta un acantilado que daba sobre el río Andamarca, o Yanamayo en Angach. Huáscar malició lo que le esperaba y puesto de espaldas a la impetuosa corriente, les hizo ofrenda a sus guardianes, que como siendo él el verdadero inca, lo pretendían matar. Pero los quiteños sin ablandarse, continuaron haciéndolos aprestos para dar fin a su misión. Huáscar los amenazó con la ira de los guerreros blancos, pero los quiteños que habían terminado sus preparativos, se decidieron a consumar el regicidio. Entonces fue que salieron dos o tres de ellos, levantando al atado prisionero y lo precipitaron a las turbulentas aguas del río. Así acabó Huáscar, el último señor legítimo de los cuatro suyos. Esto sucedió hacia el mes de febrero de 1533. ¡Gracias!